Uno, dos, tres, siete Uno, dos, tres, siete Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, siete Uno, dos, tres, siete Uno, dos, tres You stand me right round, baby, right now Like a record, baby, right now You stand me right round, baby, right now Like a record, baby, right now ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!